Ante la parálisis que adelanta el estudiantado de la institución educativa CAS ha respondido al secretario de educación de Barranca Bermeja. En el año 2011 los intérpretes de los niños sordos los pagaba el colegio, por eso no había ningún inconveniente a principio de año porque el rector Jaime Rodríguez, que en ese entonces era el rector del CAS, asumía los costos de estos intérpretes. Pero la ley dice que los colegios no pueden pagar docentes. Ha dicho el funcionario que no puede permitir que se siga perdiendo clases tal y como ha ocurrido este mes en colegios como Camilo Torres y Blanca Durán de Padilla. Y los intérpretes son un tipo de docentes. Entonces el año pasado el rector dijo que no iba a pagar eso porque lógicamente él podía meterse en problemas. Entonces nos corresponde a nosotros a través de la UAY, esa unidad de atención integral, y a través de unos recursos que da el Ministerio de Educación a través del Sistema General de Participaciones y en un COMP específico para niños con necesidades especiales, donde cae esta población. Sobre el porqué este tipo de docentes que hoy reclaman los alumnos del CAS no aparecen en la nómina oficial, el secretario de Educación ha respondido. Dijimos que íbamos a hacer lo de intérpretes inicialmente con recursos propios y que lo demás cuando llegara los dineros del COMPES. Y eso lo hicimos desde el mes de enero, empezamos a dirigir eso y se hizo este momento el documento para hacer el convenio para que los niños tengan su intérprete está en la asesoría jurídica de la alcaldía. Los estudiantes han advertido que se mantienen en paro hasta tanto no se les resuelva el problema de los docentes requeridos.